No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo años. Y creo que ya estamos haciendo un buen trabajo para llegar a este partido, ganar y ya tener esa clasificación en las manos. ¿Le preocupa a usted en lo personal que el arco en cero solo se dio en un partido? ¿Es un logro personal que quiere obtener? ¿Lo piensa así? Claro, yo pienso eso desde los primeros partidos que estaba jugando, que llegué, pero pasamos por un momento de muchos goles. Y creo que ahora en estos momentos el resultado es más importante que cualquier conquista individual. Entonces estamos trabajando para eso, para ganar los partidos y conquistar nuestros objetivos. América Neto venía de varios partidos que le venían convirtiendo gol. En el último compromiso, en condición de visitante, le marcaron, pero se sacaron los tres puntos. ¿Directamente qué habla el arquero con la zona defensiva normalmente en los entrenamientos, en esos momentos que tienen para dialogar en intimidades del Camerín? No, no hay secreto. Nosotros tenemos que estar más vivos en esa parte de atrás, más agresivos en la hora de marcar, para no haber ese tipo de sorpresa, que se no puede pasar de nos marcar un gol a menos de un minuto de partido. Entonces, no hay secreto. Hay que estar más vivos en esa parte, ser más agresivos en la hora de marcar, sin miedo de hacer faltas o algo ahí cerca del área. Lo importante es que nosotros podemos equilibrar un partido y no siempre estar atrás del resultado y corriendo después atrás de una posible remontada. Neto, sobre el nivel, ¿qué podemos decir de Neto Volpi si hacemos el cuadro comparativo Neto Pasto, Neto América? ¿Es el mismo? ¿Bajó el nivel? ¿Defensas diferentes? ¿Compromisos distintos? ¿Qué podemos decir de Neto Volpi a esta altura del año? No, primeramente que en paso el trabajo era diferente. Nosotros teníamos una propuesta diferente de juego, que era atacar poco y defender más. Y acá no, acá nosotros salimos más a atacar y tenemos que ser más objetivos en la hora de defender. Creo que es eso. Yo me siento muy bien acá. Creo que puedo subir más el nivel, pero hay que tener una persona especializada en los arqueros, que es lo que falta a nosotros para subir ese nivel. Les estoy pidiendo eso desde cuando llegué en agosto, que necesita esa persona para subir el nivel de los arqueros de acá, que sabemos que la exigencia es muy grande. Entonces, sí, primero que me siento feliz. Los resultados de los equipos ahora ya empezaron a vivir bien otra vez y creo que ahora tenemos que ajustar mejor esta parte defensiva, clasificar y tomar menos goles posibles en esta fase final para llegar a una posibilidad final. ¿Y lo de Diego Gómez como preparador de arqueros? No, es una gran persona, pero sabemos que tiene sus limitaciones. Y claro, Caraví y yo vamos hablando siempre con él para ver que nos necesitamos, vamos charlando siempre para entrar en un trabajo bueno. Pero, claro, hay profesionales que nosotros vemos por los otros arqueros que hay en la liga y eso es importante para nosotros, arqueros. ¿Cuándo usted dice limitaciones, a qué se refiere? No, no, es un trabajo más complejo porque un arquero necesita pensar. No es solamente volar y tapar balones, pero sí pensar en los movimientos para hacer, un centro bien hecho para hacer un partido. Entonces, todo eso cuenta. O sea, Neto, ¿te iba mejor cuando estabas con Pedrito de Portugal, que conocías más ese cuerpo técnico, tener un técnico de arqueros, iba mejor en ese proceso, te iba mejor en Pasto, que actualmente con el preparador que tienes en América? ¿Cómo se dice? Uno cuando llega y ya tiene una persona con poco más de conocimiento de esa parte, uno ya va sabiendo que necesita. Entonces, acá no hay ningún problema. Claro que nosotros siempre charlamos a la profe, hagamos eso, hagamos eso. Como pasó en esos últimos partidos que llevamos muchos goles, llegamos a él y decimos, profe, vamos a hacer un entreno así, que está pasando eso, eso, eso en los partidos. Y ya, siempre corregimos para, primeramente, mantener un buen ambiente y después para que nosotros siempre estamos unidos ahí y buscando mejorar el trabajo. Ante esa petición que usted hace desde agosto, ¿qué le ha dicho la directiva de América? Ok, siempre el próximo mes. Entonces, siempre así. Entonces, ahora ya que está se acabando, ya hay que olvidar todo eso y pensar solamente en los resultados que tenemos que hacer y seguir adelante. Conclusión, Neto, o sea, los arqueros de América, Neto Volpi, Cadavid, David Quintero, quieren un nuevo técnico de arqueros, hasta que Tulio Gómez lo define. La verdad, tenemos que subir el nivel, independiente de que nosotros estamos con el profe, para todo ahí, como dices, nosotros siempre ajustamos todo para entrenar bien. Y sí, creo que eso no va a pasar este año, pero el próximo año con un preparador un poco más experiente para también que ayude a Diego Gómez a elevar también el nivel de él y con este conocimiento, para así trabajar mejor los arqueros de América. Ahí está Víctor Ruiz también. Sí, pero Víctor ya no está trabajando más con... ¿También no está? ¿También no está? ¿También no está? Sí, no, bueno. Un preparador también que ya tuvo su conocimiento acá con Ricardo Andrade, que estaba acá en el pasado. Y es una persona también que ya tiene un cierto conocimiento, pero la parte física de él no se puede trabajar con nosotros, es una pena. Neto, ¿ustedes ya han tenido su diálogo con Diego Gómez? ¿Le han dicho las falencias que ustedes creen él tiene? No, nosotros siempre charlamos, nosotros somos abiertos a diálogo, Caraví y yo hablamos con él y el propio, hagamos eso, hagamos eso, como ajustamos la cosa. Aquí no hay pelea de nada, nosotros somos completamente abiertos a ajustar nuestro trabajo, porque en la cancha si pasa algo nosotros estamos respondiendo, como él, como yo y como Caraví también se entra. Entonces eso no es un problema, pero sí ajustamos para que todos salimos bien. O sea, para ser claro con los oyentes y la afición, Neto Volpi no está disgustado por eso, simplemente está satisfecho en América, pero siéntese vacío. No, yo me siento satisfecho con el trabajo, por estar jugando, por todo, pero yo pienso que puedo subir más de nivel, solo eso. Neto Volpi en la información de Zona Libre de Humorrad. Zona Libre de Humorrad.